A sus órdenes, el Padre Miguel Ángel Calvo Gómez Parrojo, actual de esta parroquia del Señor del Calvario. Estamos aquí contemplando ya el término de la primera fase de reconstrucción de este templo parroquial, afectado tan gravemente por el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Esta construcción puede considerarse como un monumento histórico de nuestra ciudad de Huacuapan. Por esta razón, el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo ha tomado a su cargo para la reconstrucción. La primera parte ha sido el apuntalamiento. Se han colocado alrededor de este templo estructuras metálicas para sostener ese trabajo de reconstrucción, que pues siempre hay golpes fuertes que pudieran seguir dañando el templo. Por esta razón, se apuntaló el templo tanto exteriormente como interiormente. La torre derecha, o más bien la torre que da al lado oriente, que es la más dañada en su totalidad, porque es una torre hueca, ya que por dentro hay un caracol para ascender al campanario. Esta torre ha sido rodeada de una estructura que ustedes contemplarán más adelante, para evitar mayores daños. El otro campanario, en la parte superior, donde están propiamente las campanas, que es una estructura compacta, pero a la parte del campanario, en la que se dañó y se afectó, ustedes van a contemplar cómo la cincharon con alambres de acero, para que se pueda evitar mayores daños, y así iniciar la reconstrucción. Esta parte del apuntalamiento se va a concluir con un techado que van a poner sobre el templo, para que, no ahorita actualmente no entre el agua, ciertamente, pero es para la reconstrucción, y para evitar mayores daños, porque al abrir esas pequeñas grietas, que quieren saber hasta dónde está la profundidad de ellas, pues se va a tener que hacer un poquito más grandes, y para poder tratarlas, por eso se va a poner un techado, a fin de que esté cubriendo la parte superior del templo, y no se pueda meter el agua, porque estamos ya en un tiempo de lluvias. Pues aquí es la primera parte, después seguirá la reconstrucción, y la última parte, la decoración. No sabemos cuánto tiempo se va a llevar esto, pero esperemos en Dios que poco a poco, se vaya logrando restablecer este templo del Señor del Calvario, un monumento histórico de nuestra heroica ciudad de Huacuapan de León, Oaxaca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.